El diputado Martín Liar Llora. Muchas gracias, señor Presidente. Acompañar, por supuesto, las opiniones de los diputados que me antecedieron y también esperar que este sea uno de los últimos años donde tengamos que reafirmar el concepto del mutualismo y del cooperativismo en esta Cámara. Y creo a veces que se dan por dos visiones distintas. Hay una visión del mutualismo y del cooperativismo tal vez desde la capital o desde algunos de la capital o hasta diría desde algunos de las grandes urbes no terminan de entender y de comprender la esencia de lo que es el mutualismo, de lo que es el cooperativismo, no terminan de entender la historia y tal vez esa es la gran diferencia entre el interior y la capital. Y en este tema se ve constantemente. Para nosotros, los que venimos del interior del interior, el mutualismo, el cooperativismo, está en la presencia diaria, está en actividades diarias, como bien lo decía Pablo recién, donde numeraba en Córdoba, seguramente después lo dirán en Santa Fe y así en cada una de las provincias. Cuando el Estado no llegaba, los vecinos se juntaban y no con fin de lucro, con un fin social de poder resolver sus necesidades básicas en muchos casos, culturales, deportivas. La visión que tienen algunos sectores de la capital es equivocada y por eso espero que no tengamos que volver año tras año, como hicimos el otro año, como hemos hecho este año, a tener que discutir. Para mí es un orgullo, si hay que volverlo a hacer, de defender los valores del cooperativismo y del mutualismo. Miren, esta ley es también un esfuerzo extra, porque no es, digamos, una ley en donde el sector la haya pedido. No. Si el cooperativismo y el mutualismo entienden que en esta situación de la Argentina, que en esta situación económica de la Argentina tan difícil, el mutualismo y el cooperativismo, además de hacer los esfuerzos que hacen en cada uno de los lugares donde existen, van a hacer de nuevo un esfuerzo por nuestro país, por los argentinos que más necesitan, y hacer esta contribución extra. Y lo hacen también en una ley en la cual es gradual, en la cual está también la solidaridad, porque aquellos más grandes más aportan, y en una ley extraordinaria como es la que vamos a acompañar en unos momentos. También quiero decir que me parece positivo que se haya dado en un marco de acuerdo, valorar la tarea de todos, inclusive, y por supuesto la de todos aquellos que estuvieron trabajando para llegar a este consenso. Entendiendo que es una ley en la cual se hace en un momento difícil de la Argentina y donde todos tenemos que colaborar. Y el mutualismo y el cooperativismo ahí está de nuevo, poniendo la solidaridad que el país en este duro momento requiere y necesita. También creo que es un logro, porque defender el mutualismo es defender y que todos entiendan que el cooperativismo, el mutualismo, que la economía social no paga ganancias, porque la solidaridad no paga ganancias. Y buscar una alternativa como esta me parece también que ha sido un logro en conjunto de todo el Parlamento, de todos los sectores, para hacer un esfuerzo de sobremanera como este, sin dañar la esencia. Así que, por mi parte, agradecerle al sector por este esfuerzo que va a hacer nuevamente al cooperativismo y al mutualismo a favor de todos los argentinos y agradecerle a las cooperativas y mutuales de nuestra Argentina por el esfuerzo diario que hacen por cada uno de todos los habitantes, especialmente del interior de la Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputado.